Los 5 mejores juegos de mesa para entretenerte con tus amigos, misión imposible en la lista. Me encanta jugar a juegos de mesa y al loro no me ha decepcionado. Este juego de cartas para adultos es muy divertido, y perfecto para una noche de juegos con amigos o en familia. Me gusta que tenga una temática de preguntas ni si ni no, y que también estén incluidas preguntas más personales para conocer mejor a los demás jugadores. Los acabados del juego son de alta calidad y el diseño atractivo. Sin duda, lo recomendaría para cualquier reunión con amigos mayores de 18 años en donde quieras pasar un buen rato. He comprado el juego Twister de Hasbro Gaming para jugar en familia y ha sido un éxito total. Nos ha encantado a todos, tanto a los peques como a los mayores. Es un juego de suelo muy divertido que pone a prueba nuestra habilidad y equilibrio. La calidad de los materiales es excelente, y las dimensiones son perfectas para jugar cómodamente. Lo recomiendo totalmente para cualquier ocasión de diversión en grupo. Además, es muy fácil de guardar y transportar. Sin duda, un juego que no puede faltar en ningún hogar. Me encanta el Matei Games Crabble Jr. Es un juego de mesa muy divertido que ayuda a la educación de los niños. Los pequeños levantan su vocabulario y desarrollan habilidades de escritura mientras se divierten. Los tableros y las tarjetas son de alta calidad y el tamaño es perfecto para niños. Las reglas son simples de seguir, y el tiempo de juego es lo suficientemente corto para mantener su atención. Definitivamente, recomiendo este juego a todos los padres que buscan una manera divertida e interesante de enseñar a sus hijos. Me encanta este juego de uno con temática de Super Mario Bros. de Matei Games. Es una mezcla perfecta de mi juego de cartas favorito con la icónica franquicia de Nintendo. Me encanta ver a mis personajes favoritos de Mario en las cartas, y la mecánica del juego es igual de divertida y emocionante que siempre. El diseño de la caja también es genial, y me encanta tenerla como parte de mi colección de juegos. Definitivamente recomiendo este juego a cualquier fan de Super Mario Bros. o de uno en general. He tenido la oportunidad de probar el juego de Escape Hidden Games, el crimen de Quintana de la Matanza y me ha encantado. Es perfecto para pasar un rato divertido y emocionante con amigos o en familia. El juego es muy realista y te sumerge en una escena del crimen intrigante, donde tendrás que investigar y resolver el misterio. Además, el juego está muy bien diseñado, y la calidad de los materiales es excelente. Sin duda, recomiendo este juego para todas las personas que les guste el género de misterio y suspense. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.